Es como el típico hater de, al final de cuentas son fans de Closet, ¿no? Es como de, ah, eres un pendejo, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero cuando les contestas es como de, ah, no mames, no, espérate, era broma, güey. No, pues qué chingón. ¿En esto no te ha pasado, men, a ti ahorita que, pues, obviamente ya eres una persona ya reconocida en el medio, etcétera? Que tienes ya tus logros, tienes tu éxito. Que vaya, que ya eres una persona grande en el medio. ¿No te ha pasado hoy día que a lo mejor compañeros de antes, o la misma exnovia, men, de antes, que es como de, ay, hola, este, oye, ¿qué crees? Perdón, ¿no? Eh, sí, sí me ha pasado. Eh, de hola, se nota el interés, de hecho, no voy a decir nombres, ¿no? Porque no hay que poner más de nada, pero había gente que, por ejemplo, yo cuando tenía mis 200 viewers, ¿sí? Había gente que más o menos está a mi nivel ahorita, ¿no? Y yo me acerqué con ellos y era un contenido diferente, no era gente que, que rolea. Porque en esto de VRChat se subió con, con lo de role y nada. Eso fue hace ya, hace como que un año que pasó eso, ¿no? Y yo me acuerdo que me acerqué con ellos y les decía, no, pues quiero trabajar y todo. Y ellos se burlaron de mi contenido, ¿no? Que tú bailas por beats o cosas así. Eso mismo me impulsó a mí, el que me hayan como rechazado o excluido, el que no quiere trabajar conmigo. Me impulsó a mí a echarle ganas y a crecer por la persona que soy yo. Y ahorita me está yendo mejor que ellos. Te motivó más que nada como el simple hecho de, ah, a ver, vamos a ver si no, culero. O sea, es más, como dicen por ahí, a cerrar boquitas, ¿no? Exactamente. Güey, qué loco. Oye, y la chica, la exnovia que, ahorita eres, ¿tienes pareja o algo así o en él? Sí, estoy conociendo a alguien, ahorita ya, ya tengo pareja. Pero digo, con todo respeto a tu pareja actual, ¿no? Esta chica a la que nos comentaste que te dio a escoger entre los streams o ella, men. Hoy día ha habido como que algún tipo de acercamiento de nuevo al ver que pues siempre sí te fue bien en esto o en él. La verdad es que yo soy una persona que suelta y ya no voltea hacia, yo no volteo para atrás. No sé si ha habido un acercamiento o algo, pero no es como si checara los mensajes o algo. Yo, si te suelto de mi vida, ya no vuelves a entrar. Ahí así soy yo, ¿no? No soy de... Grita, no rey. Es somamona, es somamona. Yo no, yo no volteo a ver hacia atrás, ¿me entiendes? Después de que viste a este VTuber y a este Showman, ¿qué siguió, men? O sea, obviamente con una PC que nos mencionas, pues no da, digamos, que el ancho para hacer contenido de VR, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu proceso después de que conociste, pues las mieles, vaya, de la realidad virtual, bro? Hace cuenta que yo conocí y mi computadora apenas se corría a VRChat en desktop. Porque para los que lo sepan, estamos ahorita en VRChat, que es un videojuego. Y aquí se puede entrar en desktop o en computadora o con las gafas de radio virtual. Entonces, yo empecé a incluir mi contenido de VRChat a Minecraft. Decía, todos los jueves va a ser jueves de anécdota, donde yo contaba cosas graciosas de mi vida o anécdotas. Y pues lo quería hacer tipo Franco Escabilla, algo así, ¿no? Ok. Obviamente, no llego al nivel de Franco, siento yo. O sea, Franco, aquí está y yo estoy aquí. Es lo que quería llegar a lograr, ¿no? Entonces, yo me metí en desktop, me ponía enfrente de un espejo y platicaba anécdotas, ¿no? Platicaba anécdotas y a la gente le interesaba lo que platicaba. Yo no me podía mover, pero movía los gestos, ¿no? Luego de ahí empecé a hacer dinámicas, aunque no me pudiera mover. Me ponía enfrente de un espejo, veía videos, reaccionaba a videos, VRChat. No con el personaje, porque eso todavía no estaba lo de VisiFace o del VTuber, que es tu personaje aquí chiquito. Eso todavía no existía, ¿no? O no era tan conocido. Entonces, ponía mi monita de VR, la ponía al lado, viéndome el espejo, reaccionaba a videos, hacía ruletas, hacía dinámicas. Siempre intenté que mi chat y yo interactuáramos. Siempre mucha, mucha interacción. Interacción, interacción, interacción. Y yo era, en su tiempo, VRChat, nadie lo conocía. Nadie lo conocía. Hazte cuenta que eran dos grandes. Serpias y en su momento, Arria. No sé si reconozcas el nombre de Arria. Arria era mi motivación. También era un streamer, ¿no? Era una VTuber, un VTuber, que hacía lo mismo de todo en VR, pero decía que no podía hablar, ¿no? No podía hablar porque tuve un accidente de auto. Ya me inspiró mucho, me ayudó. También Serpias me ayudó mucho a seguir mi sueño, ¿no? Ellos eran los tops de VRChat. ¿Y sabes cuántos viewers tenían? No sé, unos 100, 200 más. 100, sí mucho 200, porque antes VRChat no era conocido como tal. Y era una comunidad muy, muy pequeña donde todos se conocían. Entonces, ellos me apoyaron, yo me esforcé, ellos me decían, tú tienes el talento, Kendo, y todo. Y poco a poco, con las dinámicas que hice, la gente me fue adonando, fui juntando poco a poco para las gafas, fui mejorando mi PC. De hecho, yo me compré las gafas, me emocioné y compré las gafas. Y mi computadora no tenía ni puertos 3.0. Entonces, tuve que comprar un adaptador y todo. Pude entrar a la realidad virtual con mucho lag, o lo optimicé como con todo lo que pude. Y ahí empecé ya como a crecer más, ¿no? Ya como que me empecé a interactuar y todo. Y hasta cuenta que Arria abrió un grupo llamado Humans. Y me dijo, ¿quieres sumirte? Tú eres VTuber, ¿no? Y yo no sabía que era VTuber. Hasta me burlaba, ¿qué es eso? ¿Un teletubi o algo? Y me dije, no, VTuber es una persona que usa un avatar y que no muestre su cara, cosas así. Y dije, va, pues, jalo. Y me empezó a ir muy bien, me empezó a ir muy bien. Con ese grupo crecimos, éramos varios streamers, VTubers, ¿no? Era nuevo, éramos el primer grupo, creo yo, de VTubers en toda Latinoamérica o hispanohablante, pues. Estábamos creciendo mucho, ¿no? Me acuerdo que Subi era parte de eso. Bueno, Subi es otra VTuber muy grande, ¿no? También me acuerdo que Nimus iba a unir al proyecto y todo. Pero, ¿qué pasó? Mira, yo tenía ahí una media de 400 viewers. Y no subía video, no creía contenido. Era por el grupo de que era un grupo súper grande. Arria tenía ya para 2.000 viewers y todo. Pero, ¿qué pasó? Que la chica o la VTuber resultó ser hombre. Y decía que no podía hablar, ¿no? Decía que no podía hablar. Y que había tenido un problema. Pero como ya tenía 2.000 viewers, ya la gente decía, pero aquí dijo mentiras, ¿no? Dijo que tuvo el accidente en estas fechas, pero la tuvo en esta fecha, ¿no? Y fue también algo muy doloroso para mí saber la verdad. De que al final sí resultó ser vato y que estafó un chingo de gente. Porque tenía como para sus medicamentos. Bueno, su personaje, Darria, yo la apreciaba demasiado. No, me ayudó mucho a crecer. Yo me motivé mucho de ella. De, ah, si ella que no puede hablar, de que tuvo ese accidente, le está echando muchas ganas. Porque tenía un talentazo. Ese güey para streamear te entretenía, aunque no pudiera hablar. Pero pues hizo las cosas mal. Y eso me afectó. Eso me afectó también a mí. Y dije, verga, ¿no? Pues todo era una mentira. Porque yo le vi a esos streams y todo. Era muy cercana a mí. Hablo del personaje de yo que empezaba, que era mujer, ¿no? Y pues mira, me afectó. Me afectó. Y pues a todos nos afectó. No nomás a mí, a mucha gente. A mucha gente. Y pues se disolvió el grupo, ¿no? Y ahí fue cuando yo me fui por mi rumbito. Yo me fui solito. Porque fue mucho drama. Se explotó toda la comunidad de Ituber. Así, ¡pum! Bien cabrón. Ahí fue cuando yo dije, bueno, yo solito con mis cosas. Ya no grupos, ya no nada. Yo solito. Fue difícil, ¿no? Igual, también entra una relación. Y esa relación, siento yo que no éramos lo suficientemente maduros. Y emocionalmente, yo me decaí más. Y luego con lo de mi antigua relación, yo me decaí a tal punto de que de mis 400 viewers, yo ya tenía 40. Pasé de 400 a 40. Entonces yo aprendía directo. Y yo decía, verga, ¿no? Ya no está la gente. Ya, ¿qué hago? Ya se me acabó todo, ¿no? Con 20.000 seguidores, tenía 40 viewers, ¿no? Cosas así. Y era porque, al fin y al cabo, pues problemas que tenía con mi relación. No digo que ella sea una mano de relación. No le tiro head a esta personita de nada. Pero éramos inmaduros en muchos aspectos. Y me bajoneó mucho. Y yo no le echaba ganas, tipo, en el aspecto de que ella se siente mal. No voy a aprender directo. Voy a estar con ella. Nos peleamos. No me siento bien. Voy a cortar directo. O eso. O hace stream y estaba bajoneado. Y ya, hazte cuenta que yo me acuerdo. Yo no soy jugador de LOL ni nada. Pero a ella le gustaba jugar mucho LOL. Y yo me acuerdo que todo cambió. Así, todo cambió. Porque yo estaba sentado jugando LOL. Bien triste. No sabía qué hacer con mi vida. Y dije, ¿sabes qué? No voy a jugar esta partida contigo. Voy a ponerme a editar. Y hice mi primer TikTok. Lo subí. Le fue bien. Y dije, ah, cabrón. Y en ese tiempo, cuando yo hice mi TikTok, todavía la gente no se había dado cuenta que TikTok tenía mucho potencial. Se podría decir que fui de los primeros, ¿no? Me tomé mi tiempo. Saqué un clip. Hice otro TikTok. ¡Bum! Le fue bien. Y me daba cuenta que eso me estaba haciendo feliz, ¿no? Y de repente venía la gente y decía, oh, te reconozco por TikTok, ¿no? Y yo mismo, yo mismo me puse a editar mis clips y todo. Y empecé a crecer. Y ya llegó un punto donde dije, ¿sabes qué? Ya estaba creciendo. Pues hablé bien con ella y le dije, ¿sabes qué? Pues esto se acaba aquí, ¿no? No, no es sano para mí, ¿no? Y igual ella se portó muy bien y todo. O sea, no le sé los peores de los males. Sino simplemente fue de que ya no, no era sano para mí. Era autodestructivo al fin y al cabo para mí.